Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos Somos Pedro Miguelio de In-Up Network Somos arquitectos en nuestro propio destino Y en este video Queremos comentarte un poco No comentarte, sino hacerte una pregunta ¿Cuál es, aprovechando, no? Aprovechando la vista que tenemos ¿Es tu horizonte amplio? Queremos hacer una pregunta ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cómo ves tu horizonte? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Lo ves amplio, claro, soleado, alegre ¿Es muy horizonte? ¿O lo ves de una manera totalmente diferente? ¿No? Es la pregunta que te debes hacer en estos momentos Porque estás en el momento correcto Así es, correcto Si tu horizonte no es el adecuado Si tu horizonte todavía es adverso Pues tú puedes cambiar tu horizonte Tú puedes tener la posibilidad De cambiar tu panorama De que tu perspectiva sea diferente No pierdas esa gran oportunidad Que puedas tener entrando en nuestro equipo Y formando parte de In-Up Network Porque esto se puede cambiar la vida Esto puede ser un cambio, diríamos, de 180 grados Para ti y para tu familia Así es, sincero Y por eso nosotros Aquí en In-Up Network Que te decimos Recomendamos In-Up a nosotros Te invitamos A ser parte de nuestro equipo A mostrarte el camino Ese camino Para que tomes la decisión correcta Que estás en el momento preciso De tomar esa decisión Para ese futuro soñado Ese futuro que siempre quisiste Para ti Para tu familia Esa transformación En tu calidad de vida Y que puedas desempeñar tu negocio Desde donde tú quieras Así es A nosotros ya nos está cambiando la vida Y queremos compartir esta gran experiencia Y darte esta oportunidad también a ti Nosotros estamos acá Para poder ayudarte A asesorarte Para que tú emprendas A tu medida Ese gran cambio Y cambiar tu horizonte A una perspectiva mucho mejor Como esta Así es Y así pues No queremos verte detrás de un escritorio Sujeto a un horario rígido Soplándote las injusticias de un jefe De un unión Sujeto a un salario Que si te lo aumentan o no Y también Asustado O temeroso De que te puedan Este Voltarte En la biblioteca de trabajo Y no hay un momento Cambia todo eso Así es Tú también puedes ser Arquitecto de tu propio destino Síguenos Cualquier duda que tengas Puedes contactarnos Vía E-mail Lo vas a ver en la parte inferior O puedes contactarnos A través del Facebook O a través del Twitter Te repito Estamos para ayudarte Y nos gustaría que formes parte De nuestro equipo Así que esperamos Que tú también seas El arquitecto de tu propio destino Así es amigos Nos estamos viendo Nos vemos en una nueva oportunidad Chau 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 chau